muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio episodio número 6 de star wars jedi fallen order vale bueno como sabéis en el último episodio pues estuvimos volvimos a cefo descubrimos una nueva zona de excavación que estaba usando el imperio y dimos con esta nueva tumba esta nueva tumba cefo a la que vamos a investigar pero antes de llegar nos tomamos con la segunda hermana recordad que además nos reveló dato muy importante y es que ya era la padawan de cere no la que nos está ayudando a a carl y a nosotros en esta aventura pero que evidentemente nos dio una información muy reveladora y es que según la segunda hermana según trila pues ella cere nos abandonó a la abandonó cuando fueron presas por el imperio y así ella se convirtió en inquisidora bueno este dato yo creo que acá le va a afectar pero lo principal ahora es seguir investigando en este nuevo templo o cefo como veis siempre con él con la cara de los cefos pues bueno pues vamos allá a ver por dónde hay que ir vale nos toca momentitos parkour que a mí me gustan mucho pero sí por qué no me lo dijiste bueno si rosera yo le digo ser tú como en nuestras comunicaciones trila cuando intentaste contactar con ella piratear transmisiones encriptadas siempre le pareció un pasatiempo y luego me enseño no tiene ninguna técnica que yo no haya perfeccionados aprendimos el origen de la segunda hermana veis vale vale os va a liar bueno le tenemos aquí a uno cuidado en pisotón empezamos bien bien, muerte me he quedado encima de él estos ya los conocemos un poco ya nos hemos enfrentado a ellos en otras ocasiones y volvemos a supongo que esto era si me equivoco también había una zona como de puzles tendremos que ir descubriendo vale, aquí hay algo para conectar esta bola está rota ya que no me sirve de nada venga, pues hay que buscar otro camino, por ahí hemos venido ok, esto pero por aquí no se puede tampoco esto sí bien hola a ver amigo mío estos dispositivos simulan la fuerza gravitacional del planeta parece que se trata de su tema central vale pues habrá que aprovecharlos punto de guardado realmente puedo descansar porque bueno no voy a volver de momento a donde estaba el se te acaba el tiempo para qué mis exploradores localizaron un artefacto interesante al final de esta tumba lo estoy estudiando descubriendo sus secretos cordoba estaba bastante obsesionado con los que está tanto como para ocultar el holocrón entre sus huesos vale no pueden llegar aquí pues a ver cuántos prendes vaya me he cargado a estos atrapadlo atrapadlo he alcanzado al objetivo bien atrás puedo yo solo ala vale a ver que pasa se aprieto esto vale otra vez un campo gravitacional que no tiene nada por ahí no llego a ver se puede empujar esto no vale vamos a ver vale esto es la parte de abajo donde estaba ahora bien está investigando todo velas votivas o votivas perdón vale esto hay que hacer lo que arda no supongo no ah mira hay otro camino amigo mío lo que he encontrado aquí es perturbador nuevo material para la espada pero vamos pensaba que esto era algo para seguir pero no no sé dónde ir a ver a ver a ver a ver vale 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 que va vale vale un punto de control aquí tenemos un punto de habilidad si no si no si no me equivoco a ver vale vale venga no voy a descansar aquí hay algo aquí hay algo este hueco no hay forma de cruzarlo mejor volver a informar al escuadrón espera un momento ah no puedo tampoco con el fuego ¿verdad? bien vale vamos a por esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡What? ¡Buah! ¡Qué bueno! Me encanta cargarme estos bichos así, ¿eh? Genial. ¡Bien! ¿Por aquí nada? Ir por aquí, ¿no? ¿Eh? ¿Quién le ha dicho eso? ¡Hostia! ¡Oh! ¡Oh! ¡Te veo ahí abajo! ¿Se ha venido? ¡Vas a morir aquí! ¡Deje de esquivar y lucha! ¡A la pringa! ¡Sangra para mí! ¡Vuelve aquí! ¡Ya le viene! ¡Oh! ¡Carl! ¡Espera! ¡Esafeame! ¡Vuelve a por mí! ¡Esto es un Jedi! ¿Cómo? Me ha tirado. Me ha tirado, tío. Hostia. Bueno, voy a curar, ¿no? Me ha tirado, tío. ¿Por qué él no se cayó así? Eso, ¿ves? Pues es que no entiendo. ¡Hala! ¡Payaso! Vale. A ver, ahora. Que yo me aclare. Bien. Perfecto. ¿Qué? Qué bueno Te tengo Estaba esperándome este Vale Si hay algo Ah, mira, mira, mira Qué bueno, a ver Si lo tiro aquí Se romperá Ya no aparece esto A ver Ah, qué bueno Hombre, esto debe ser Esto es potente, no sé si era de fuerza O de salud Mira, pues no, vida, más vida Un trabajador que ayudó a construir esta tumba Cojonudo Pues descanse en paz, amigo A ver qué pasa Si le doy aquí ahora Guau Sí, pero esto No entiendo A ver Ah, lo tengo Lo tengo, lo tengo Creo Creo que lo tengo Vale Bien Bien Bien, 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 bien Oh Vamos allá Quisieron por aquí Vamos en la parte superior Ahora Hostia, lo que hay aquí Espérate Ya que se los cargue a estos Vamos a ver el combate entre ellos A ver quién gana Lo he puesto por el lanzallamas, claro Si, va, bastante claro A la lanzallamas Ahí te quedas Vale Bien Abajo no hay nada Pues arriba Hostia Una cabra No, tío Ah, ya sé dónde estoy Bueno Un poco ha sido para tanto Imagina la de artefactos Que el imperio Habría pasado por alto Si no hubieras Intervenido en este planeta Ahí está Ahí está Es quemado Vale Y esta es la parte Amigo, mira Aquí estaba el Si no me equivoco Era la otra zona Donde no podía ir Vale Y ahí hay un punto de guardado Justo Así que lo vamos a activar Ahora sí Y ahora ya puedo subir Muy bien Bien Vamos a ir al otro lado Mira Mira Bueno He reaparecido Pero bueno No hemos de ir ahí aún Creo Venga Deja que acabe contigo No podrás correr Para siempre Hostia Me he caído Tío Qué putadón No me darás No me darás Bien, bien Rápido y doloroso Jamás escaparás No caeré Ah, qué sutileza Qué fácil me lo has puesto Hijo Lástima de la caída Tonta Vale Esto debe ser por aquí Ayuda, por favor Bueno Me encantan estas cinemáticas En los Cuando haces parries Está muy guapo A ver aquí Qué hay Ha de ser por aquí El camino Yo creo que aquí No puede haber No hay ningún atajo Ni nada Aquí hay algo Estoy en otro lado Pero Yo creo que no es por ahí Me he llevado el artefacto A mi nave Vale Aquí hay algo Una pena Que no llegarás a tiempo Da igual lo que robes Jamás lo entenderás Y tú sí Pronto lo descubrirás A ver Me arriesgaré Y qué hay Nada Nada de momento Sí, porque sé que tengo cara Que adquiero un nuevo poder O puedo ser aquí En esta zona Y todavía no puedo Agarrar determinadas cosas Vale Esto se pone serio Estamos ya casi encima De la tumba Vale Vale bien. Curioso. Listo. Hay algo, eh. Joder. Bien. Nueva zona. Y aquí descansamos, porque aquí se va a liar pardas un poco. Por aquí hay algo. Por aquí hay camino, eh. Pero no sé si es camino que ya he hecho. O vaya, o es el camino principal, eh. No nos han visto. No bajes la guardia. Es por aquí. Me di cuenta de una cosa al inspeccionar este sarcófago. Es un lugar muy práctico para deshacerse de las molestias. Me has atraído hasta aquí. ¿Todo era un plan tuyo? Sí. Tienes el ingenio de un chacarrero. Regular. No debes que escape. Esquiva esto. No necesito ayuda para matarte. Ahí. Lo dejamos justo ahí. Te voy a exterminar. Mierda. No estoy ni cerca de alcanzarlo. Bien. Estoy muerto, eh. Cómo no. Bávile. Necesito un estimulante, BD. Eres un cobarde. Cómo? Por el imperio. Solo. Al fin. No puedes escapar. No podrás ven. Toma esa. Te voy a sufrir. Mira, mira, mira. No. No. Amigo, un nuevo recuerdo. Padawan, ¿dónde está la fuerza? En todas partes. Me rodea. Está dentro de mí. Así es. Te conecta. Habrá momentos en los que la emoción, el dolor o el cansancio te engañen. Te sentirás aislado. Solo. Pero será una ilusión. Tu espada láser está ahí. Fuera de tu alcance. Pero estáis conectados con la fuerza. Siente esa energía que te rodea y llama a tu alma. Bien. Importante aprender esto, eh. La fuerza está dentro de ti. A tu alrededor. Te conecta con tu arma. Un poco más. Debes ignorar las distracciones. Aprendido. La fuerza está conmigo. Nos conecta. Ya tenemos una nueva habilidad, que es atraer cosas. Claro, entonces. Para volver a subir. Ya está. Claro, esto. Ahora, había unas lianas que estaban como enredadas. Esto ahora no sirve para poderlas llamar. También me servirá para las tarrosas de fuego. Para poderlos atraer y lanzarlos. Bien. ¿Veis? Ahora aquí hay tarros. Y. Y lo lanzo aquí. ¡Pam! Esta habilidad también está súper bien. La verdad es que como vas descubriendo todas estas habilidades. Está súper bien pensado. Hemos vuelto, eh. Alza el capitel. De Mictrul. Cala restaurado su conexión con la fuerza. Ah, pues sí, no tengo. Es verdad. Vale. Ahora hemos de volver. Sobre nuestros pasos. Hombre, ahora es. Vale, mira. No puedo llegar hasta allí. Seguro que te vencemos. Creo que tiene miedo. No lo perdáis de vista. Debería retroceder. Ha caído uno de los nuestros. Cuidado. Ahí está. Eso era. Ahora me espera. Un bicho de estos. Ah, claro. Gracias. ¿Qué es lo que nos vemos? ¿Qué es lo que nos vemos? Tienes. ¿Qué es lo que nos vemos? me caí pero bueno, controlado vale, mira, veis, ahora tengo que llamar esto de aquí, esta liana y ya me puedo ir genial ala, abierto mierda tendría que haber usado desafíame no puedes con todos nosotros tengo que atraparlo lucha conmigo, Jedi y con cuidado con su magia eran demasiado débiles para matarte estimulante, BD ni siquiera lo intentas no me decepciones que se siente al sangrar no puedes escapar más dame más nada pesados son estos tíos joder vale, ahora sí que en teoría claro, para subir tengo que ir por aquí vale, esto era el camino para volver que antes me he mirado claro, ahora puedo voy a traer esto y subir por aquí joder, mira lo que me espera puedo matarte de aquí deja que se maten una ofrenda al sabio enterrado aquí entonces se consideraba valiosa ahora que voy a abrir, ¿no? déjalos vamos a ver el espectáculo va oh, lo ha destrozado una cosa que me gusta mucho esto están matando creo que duran estos vale vamos a hacerlo ya ahora sí pero dónde se aquí por cuántos hay mira que bien me ha ido tengo un tío aquí persiguiendo al intruso un poco de ayuda gran trabajo te veo yate amigo no te librarás de mí venga era lo de antes para pillar estas cosas a ver por dónde se subía aquí era por aquí a ver fíjate la de cosas que hay aquí aumenta la vida máxima venga ahora son dos ya me guardaré me espero me espero perdón cansamos aquí es no mira lo que hay aquí tío que se maten deja que se maten pero claro solo los claro al final estos son guardianes del templo perfecto que se lo carguen se matan entre ellos vale vale que se maten cuidado no ¡Suscríbete! Vale Es que ya lo entiendo ahora Ahora tengo la cabra, espérate Casi lo vuelvo a liarla Una cabra, tío Vale Por suerte parece que está bastante tocada, eh Vale, cap A ver Y aquí hay otro ¡Uuuh! Que susto me he dado, tío Son odiosas, eh, tío Y hay otro aquí, creo Me cago en puta madre No Ayuda, bebé Oe Vale Por aquí que hay agua, eh Claro, el tema es, a ver Cómo logro pasar Eso por el agua Bueno, vamos a ver Claro, el problema es que se apaga Es el problema que hay aquí Vale Vale A ver Vale Vale Ya lo entiendo A ver Bien Vale Ahora tenemos aquí al bicharraco ese Pero Bueno Antes Quiero volver a mirar aquí Porque ha de ver algo para poder hacer, eh Ah, bueno, claro Hostia, qué tonto Si la traigo a mí, ya está Claro Lo encendían por respeto y reverencia al sabio enterrado aquí Y ahora esto Y lo tiro ahí arriba Ja, ja Qué bueno Claro Claro, por arriba no cae agua, ¿no? No Eh, por qué Ahora sí Lo he hecho Lo he hecho Lo he hecho Creo que lo tengo Ya la ha quemado Manda, toma ya Genial Conseguido Hombre, vale la pena, tío Mira Esencia de fuerza Que esta sí que solo Tenía una hasta ahora Vale, ahora ya podemos Seguir O sea que Aquí abajo ahora Ya están estos Bien Cuidado Ahí Mierda La he cagado Vale, ahora algo se ha subido Algo hemos hecho Aquí Ah, mira, lo hemos logrado Vale He encontrado un ejemplar intacto De este artefacto sagrado De los Cepho Amigo mío, mira bien Es Mictrul en la cámara de Bogano Ves que lleva algo en la mano Según esto Diría que este objeto Permite que los usuarios De la fuerza Sientan los misterios De la cámara Esta es la llave Y la guía El Astrium Cepho ¿Quién destruiría Estas imágenes Y por qué? Habría que investigar más Pero Sé que hay que hacer Encontrar un Astrium Si es que queda alguno Un Astrium Un Astrium ¿Te suena de algo? Ni a mí Una llave Sí, eso lo entiendo Ya sabemos lo que hay que encontrar ¿Cómo? Estamos arriba del todo ya Ah, mira Una caja Supongo que hay que volver a la nave ¿No? Hombre, un nuevo poncho Uf, qué feo Vale Pues nada Volvamos a la nave ¿Por dónde? Un punto de guardado Ya veo el camino Pues vamos Muy bien Padawan Has despejado el camino ¿De qué estás hablando? Tenía que levantar esta tumba Ahora que tengo lo que quería Ya no te necesito Ah, qué bonito Vale, hay que ir Llamando ¡Olé! Un procesador de un droide sonda ¿Qué sientes al piratear otros droides? Ahora puedo piratear droides Me encanta Me encanta Es por una buena causa ¿No? Vamos a aprovechar Para ver Materiales que habíamos Pillado Vale Puede controlar droides Sonda Imperiales dañados Genial Estos pueden ser aliados nuestros ¿No? Está guapo Como lo tengo Ahora me gusta Vamos a cambiar a verde Un poquito Para variar Ah, lo dejo así Venga, vamos ¿Cómo? Ah, claro Ahora os puedo traer Hacia mí también Está arreglado No contestan Algo va mal Tenemos que volver No hay nadie ¿Podría ser una trampa? Parece que hemos caído en muchas últimamente Sí Espera ¿Oyes eso? No sé ¿Qué pasa? Vale Por aquí Estaba el atajo ¿No? Ahora puedo hacer esto Mira Si hubiera visto ahí A las cangas No había disparado Ah, perdona No te oigo Con el tímpano perforado Eh, oye ¿Ves? A ver Que hay aquí arriba ¿No? Hostia, otra Mierda Con cuidado No sé No va Bueno, paso Bien Bien ¿Quién tenemos aquí? Otro amiguete ¿No? Pues este ya lo habíamos hecho ¿No? Bueno, voy a volver a hacer Tengo sin poder ir aquí Tío A ver Ah, por aquí era Ah, amigo Mira, mira, mira Era un atajo Vale, ya tenemos al atajo Demasiado imprudente Bien Bien Por aquí es Para volver Ah, no, 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 no No era aquí ¿Dónde quería ir? Ah, bueno Espera Que hay un atajo aquí Es verdad Creo que hay un atajo aquí Bien Bien ¿Vale? Vale Bien 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 Cuevas de hielo, por aquí, otra vez en las cuevas de hielo. ¡Maya! ¿Cómo? ¿Cómo? Hostia, me han parado la trampa, tío. Me han parado la trampa. Hostia, me he quedado... Me han pillado. Era una trampa. Vale, pues parece que nos hemos quedado... Nos han pillado, nos tienen retenidos. Era una trampa todo esto. Y a ver cómo salimos de esta sin BD1, sin sable, imagino. Sí, efectivamente, sin espada, sin nada. Pero bueno, lo veremos en el próximo episodio y nos vemos. Adiós.